El algoritmo femenino, el mundo. Recuerdo que mi madre se quejaba de esa contradicción, ella apasionada de la decoración hasta el punto de guardar montañas de revistas pero también mujer práctica que valoraba el espacio. El algoritmo femenino, el mundo. A hombres que nunca se han preocupado de su casa, decía. Ahora pienso algo parecido cuando me enfrento a electrodomésticos inteligentes tan complicados de poner en marcha que exigen mucha paciencia y delatan pocas labores domésticas a espaldas de su inventor. Sin tiempo ni ganas de descifrar manuales, ¿no deberían el diseño y la tecnología simplificarnos la vida? Por eso, cuando se habla de que hay pocas ingenieras científicas y profesionales de carreras técnicas el problema va más allá de que la representación femenina sea escasa en un sector productivo importantísimo y de futuro. Los programan humanos que trasladan prejuicios y desigualdades de la vida real a los algoritmos. Por eso las compañías tecnológicas están formando a sus trabajadores para que detecten y corrijan los sesgos indeseables. He leído que Amazon empezó a desarrollar un sistema de IA destinado a los departamentos de recursos humanos de las empresas. Iba a ser la bomba porque les facilitaría la tarea de elegir objetivamente a los mejores candidatos. Diez años después tuvieron que cancelarlo al detectar un sesgo misógino que hacía que el algoritmo descartara a mujeres a mansalva. Ahí están las complacientes IDI, Alexa y demás asistentes virtuales con voces de mujer. Nunca me cansaré de este perfume, con su exquisito aroma a limón, pomelo y ciprés, tan elegante y duradero. Se llevan de acetato y muy vistosos, esos que pueden alegrar cualquier look básico.